Delincuencia es la culpable de la falta de presión de agua a las diversas colonias de la isla. El gerente de CAPA, José Luis Chacón Méndez, explicó que el robo que sufrieron a las instalaciones de los pozos de captación ha generado que diversas colonias se queden con baja presión de agua en sus casas. En este momento no tenemos la suficiente presión de agua en la red para poder llevar este vital líquido hasta el tinaco de sus casas. El motivo es porque tuvimos un robo muy grande de cable de cobre, de aproximadamente 2.200 metros fue lo que se nos robó. Pero la afectación en sí no solamente es el patrimonio del robo de cable de CAPA, simplemente que cuando están conectados aparatos eléctricos, en ese caso las bombas que extraen el agua, y de repente están operando, están funcionando y son cortados estos cables, prácticamente la mayoría se queman. En ese caso se nos quemaron aproximadamente 10 bombas que nos ayudan a extraer el agua y eso hace de que solamente tengamos el agua en todas las puertas de los hogares de todas las colonias de Cozumel. También dijo que fueron 10 bombas las que se quemaron, por lo que ya se están haciendo las gestiones para solicitar nuevas con las que reemplazarán las bombas que se quemaron y por las cuales no hay presión en las casas cozumeleñas. Para que podamos nosotros generar la presión suficiente necesitamos colocar esas 10 bombas que están quemadas. Ya fueron solicitadas, el día de hoy incluso ya llegó la mitad de esas bombas. En el transcurso de la semana que viene debe de estar el 100% la colocación del cable y de todas las bombas, operando al 100% y de esa manera todo Cozumel tenga la suficiente presión y pueda llegar el agua hasta el techo de su hogar. Por eso es importante, amigas y amigos, de que cuando se detecten algunas personas que estén vendiendo cable de cobre, por supuesto, que se vea en tonelaje, que los denunciemos, que tengamos la posibilidad de denunciarlo. Porque ese robo que le hacen a la capa no solamente perjudica a la capa como tal, perjudica a todo Cozumel, perjudica al vecino que de repente está acostumbrado a que la presión del agua llegue a su techo y ahora resulta que no se puede ni siquiera bañar en su regadera porque tiene que esperar en la puerta de su hogar con su cubeta para llenar su agua. Para finalizar, señaló que solo será cuestión de algunos días para que estas bombas comiencen a funcionar de manera normal y se pueda restablecer el servicio. Sí, así es. Actualmente están funcionando, porque son 154 pozos que tienen que funcionar al 100%. Ahorita están funcionando 144 y sí llega agua a todos los hogares de Cozumel. En las colonias que están cercanas a la zona de bombeo, a todas las colonias que están cercanas a la 90 con Juárez, tienen la presión suficiente. Pero conforme va yendo el agua a la red, la presión va bajando. Las colonias que sufren ese tipo de bajas presiones son las Amigueles, son las Flamingos, el Magisterio, e insisto, son causas de fuerza mayor. Estamos trabajando para que se repare al 100% todas las afectaciones que nos hicieron y de esta manera podamos brindarle la presión suficiente con la que todos están acostumbrados a tener. Información para Reporteros Sin Fronteras